Como ya se dieron cuenta en videos anteriores, el día de ayer tuvimos la gran final del Speed Chef Championship entre el número uno del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura. Básicamente los dos grandes favoritos a llevarse el torneo y vaya que tuvimos una final extremadamente reñida. Magnus ganó por un punto en las partidas a 5 más 1, Naka ganó por un punto en las partidas a 3 más 1, por lo que todo se definía en las partidas a ritmo bala. Que por cierto, si quieren volver a ver, por acá les dejo en una tarjeta. Ahora, el caso es que se nos escapaban algunas partidas extraordinarias como es el caso de la que verán a continuación, que es una verdadera joya del ataque de Magnus Carlsen. Así que por supuesto quédense hasta el final y disfrútenla, no sin antes decirles que me pueden seguir en mis demás redes sociales. Con las piezas blancas, en esta partida el número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran Hikaru Nakamura respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Básicamente durante todo el match, Magnus Carlsen estuvo jugando la apertura española. Aquí, Hikaru Nakamura decide jugar la berlinesa con caballo F6, D3, alfil C5, alfil A4, D6, enroque, enroque y C3. Por supuesto aquí todo muy teórico, H6 de Nakamura evitando los temas en G5, H3 de Magnus Carlsen haciendo lo mismo, alfil B6, caballo B2, A6, torre E1, alfil A7 y ahora caballo F1. Plan típico de la española, ¿no? Jugar caballo E3 o caballo G3 e intentar aprovechar la casilla F5. Aquí sin embargo también era posible alfil por C6. Se cambia la pareja de alfiles pero se daña la estructura de peones de las negras y tras B4, la blanca se lanza por el flanco de dama. Ahora tras caballo F1, perfectamente normal, caballo E7 por parte de Naka, D4 de Magnus Carlsen que golpea primero en el centro, caballo G6, caballo G3 y ahora B5. Aquí Nakamura se lanza por el flanco de dama, aunque a la máquina le gusta un poquito más el desarrollo con alfil D7. La idea es que tras alfil C2, para poder atacar por este flanco, viene C5 y parece que las negras se lanzan por el flanco de dama también. Ahora tras la jugada B5, alfil C2, C5 por parte de Nakamura igualmente, A4, alfil B7, de nuevo a la máquina le gustaba más alfil D7, aunque esta jugada parece lógica. Alfil E3 por parte de Magnus Carlsen, B4 de Nakamura, A5, B por C3, B por C3, C por D4, C por D4 y ahora alfil C6. Probablemente esta jugada es una pequeña pérdida de tiempo, no sabemos si es que Naka quería venir con su alfil A8 o atacar vía B5. El caso es que quizá era un poquito mejor aquí, torre E8. La idea es que por ejemplo, tras torre B1, viene ahora sí alfil C6, pero bueno, la torre ya está colocada en B y ahora sí la voy a sellar con alfil B5. Pero tras la jugada alfil C6 directamente, dama D2 de Carlsen, que ya tenía algo preparado aquí para el norteamericano. Y Nakamura omite el golpe y no huele el peligro de la posición, jugando torre E8, una jugada que es perdedora en este momento. Aquí lo correcto era rey H7 defendiendo el importante peón de H6. Fíjense que aquí tras la jugada a torre E8, Carlsen no perdona y juega alfil por H6. Un sacrificio de pieza espectacular porque Magnus sabe que va a entrar la dama y que los caballos están muy cerca. Recuerden que si quieren tener éxito en un ataque, es vital o muy importante que un caballo domine las casillas F5, G5 o H5. Y en este caso, pues básicamente ambos caballos las dominan. Así que fantástica posición para atacar. Las negras juegan G por H6, Magnus juega al dama por. Ojo que aquí incluso la máquina prefería alfil D7, ¿no? Pero el caso es que tras alfil G5 ya es una posición muy triste para las negras que tienen peón de menos. Y ahora el alfil no puede ser desalojado de G5. Por eso aquí G por H6, dama por, al dama E7 intentando venir con dama F8 para defender. Alfil B3 por parte de Magnus Carlsen que ahora amenaza dama por G6 aprovechando la clavada del peón en F7. D5 de Naka que intenta bloquear la diagonal de ese alfil. Y D por E5. Bueno, aquí incluso era más fuerte caballo por E5. Claro que igual la posición negra ya está muy, muy débil. Aquí tras la ahogada caballo por, viene caballo F5 amenazando mate. Y si por ejemplo dama F8, entonces dama por caballo y bueno, esto se está cayendo a pedazos. Se amenaza el caballo, se amenaza torre 3 para torre G3. Este alfil también es un monstruo. Así que aquí debería estar totalmente perdido Nakamura. Tras D por E5, las cosas tampoco cambian demasiado. Caballo por E5 aquí de Naka que quizá debió seguir con dama F8 para intentar simplificar. Claro que Carlsen aquí va a jugar dama G5, por ejemplo, ¿no? Atacando el caballo. Si por ejemplo, torre AB8 para atacar el alfil en B3, viene E por F6. Torre por B3 y torre AC1. Atacando el alfil y planeando pasar también con la torre a la séptima con el caballo a F. Si por ejemplo, D por E4, esto era lo mejorcito que tenían las negras, ¿no? Para intentar desviar la tensión. Que las blancas capturen acá para capturar. Y cuidado porque aquí pueden ganar hasta las negras. Pero bueno, Nakamura decide comerse el peón de E5. Caballo F5 de Magnus Carlsen atacando a la dama, amenazando mate. Y ahora alfil por F2. Nakamura lanza un último truquito allí a ver si de repente la partida podía continuar. Fíjense que aquí la jugada dama F8 ya no es tan buena por dama G5. Y tras, por ejemplo, caballo G6, viene dama por F6, ¿no? Las blancas recuperaron material, están en una posición totalmente ganada. Se amenazan jugadas como caballo G5. Así que aquí, mal para Naka ya. Pero por ejemplo, tras la jugada acá, alfil por F2, que fue lo que hizo Hikaru Nakamura. Magnus Carlsen jugó rey H1 evitando cualquier complicación de la posición. Fíjense que aquí, de hecho, incluso rey por F2 es buena. O sea, le da ventaja a las blancas. No demasiada como la jugada rey H1, pero igual, suficiente para ganar la partida. El tema es que el último truco de Nakamura consistía en caballo FG4 con amenaza doble al rey y a la dama. Tras peón por y caballo por, viene rey G3. Pero recuérdense que si caballo por H6, caballo por E7 jaque. E igual, la posición de la blanca debe ser ganadora, pero mucho más complicada. En cambio, tras la jugada rey H1, fíjense que Magnus continúa amenazando mate. Nakamura juega dama F8, dama por caballo. Se amenaza también ahora el caballo en E5. Torre E6 por parte de Nakamura atacando la dama. Dama G5 jaque, caballo G6, torre F1. Y tras este movimiento, Nakamura decide abandonar porque está totalmente perdido. Fíjense que aquí, por ejemplo, si alfil C5 para defender el alfil, entonces viene E por D5 y tenemos los famosos calzoncillos. Tras lo cual, pues las negras se van a quedar con una pieza de menos. Y las blancas igual siguen teniendo un ataque descomunal. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les dije, se nos había escapado esta joya. Una partida espectacular aquí de ataque de Magnus Carlsen. Y así hay varias, así que voy a estar muy pendiente de revisarlas. Además, por supuesto, si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque estamos muy pendientes por allí del campeonato mundial juvenil en donde está Hans Niemann que, como pudieron ver en el video anterior, ya fue sorprendido apenas por un niño de 13 años. Así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.